Actualmente hemos mejorado de manera sustancial, gobernador, el tiempo de respuesta que damos a los incendios forestales. Cuando inició esta administración con nuestro gobernador Miguel Barbosa, que en paz descanse, recibimos esta área con un tiempo de respuesta a los incendios forestales a veces superior a una hora. Hoy, gracias a la inversión que ha hecho el gobierno del estado en mejorar nuestros instrumentos tecnológicos y gracias al apoyo de los diputados y diputadas que nos han estado aprobando este presupuesto, entre los cuales estabas tú y siempre muy sensiblemente, señor gobernador, nos preguntabas el tema de los incendios forestales. Hemos logrado reducir el tiempo de respuesta a 16 minutos. Esto es producto de una correcta inversión del recurso público, en donde con mucho escrúpulo se ha invertido cada peso para tener una mejor supervisión con las herramientas tecnológicas, las pantallas, el centro de control de manejo de fuego que se encuentra aquí en esta secretaría, está funcionando como hacía mucho, no lo hacía. Estamos trabajando de manera intensa con 29 cámaras de video, con 10 repetidores digitales de radiocomunicación para el seguimiento de las actividades y acciones de combate. Tenemos la cobertura en el 80% de la superficie forestal del estado de Puebla a través de estas cámaras y el 20% restante lo hacemos vía satelital, también con una permanente vigilancia al respecto. Y contamos con 12 brigadas en la Secretaría de Medio Ambiente, con técnicos especializados y desde luego tenemos claramente dividido el estado con regiones prioritarias.